¡Hola, queches! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper chéveres y hoy les traigo una sección de favoritos de el mes, pero con un poco más de humor y lo vamos a denominar mierdis, equis y arrechis y quiero explicarles más o menos qué significa esta terminología en venezolano significa mierdis, significa algo que no funciona, algo totalmente eeeh y por eso deriva de la palabra mierda, que significa pues cagada creo que en todos los países esa palabra está muy bien pero el venezolano lo usa para describir algo que no funciona, estuvo malísimo durante todo este mes así que mierdis, son cosas que no les recomiendo que compren o que usen equis es como para decirte algo nulo, algo que ni fu ni fa, digamos así algo que ni funciona ni tampoco sería bueno ponerle tanta energía de odio en eso así que los equis son cosas que ni fu ni fa, o sea que no funcionan pero tampoco es una cosa increíble como para que inviertas el dinero y los arrechis derivan de la palabra arrecho arrecho significa, puede ser molesto pero el venezolano también lo emplea muchísimo para decir que algo estuvo buenísimo cuando te dice algo estuvo arrechísimo, algo estuvo demasiado bueno sé que en otros países como en Colombia significa algo totalmente distinto pero hey, soy venezolana así que ya haberle explicado esta terminología pueden buscarla en Google y ver qué significa en otros países sería súper cómico que me lo dejaran en la cajita de comentarios sin más que decir, vamos a empezar con esto antes de comenzar les quiero decir dos aclaraciones una, estoy súper enferma pero este fin de semana es el escenario perfecto para grabar este video ya que tengo, no que tengo muy pocas cosas que hacer porque siempre tengo algo que hacer pero tengo como el tiempo perfecto entonces si por eso me van a ver un poco como fañosa pero traten de lidiar conmigo sé que a veces no es chévere oír a una persona con este tipo de voz así toda constipada y moquera, mentazón pero soy una persona, vivo y ya esta es la tercera vez que me enfermo en el mes así que eso puede ser uno de los mierdis he estado enfermo todo el mes de abril y creo que me voy a poner la vacuna contra la gripe sí, porque ya de verdad estoy un poco ostinada empezando voy a empezar con esta mini beauty blender y voy a confesar que me dejé cegar por todo lo que había aquí en youtube y todo lo demás y dije wow, en realidad yo uso la beauty blender a diario para difuminar el corrector y todas esas cosas aparte de hacerme la base con ella así que decidí comprar las pequeñas para darle como wow, le voy a dar un chance voy a ver que tal funciona pero es totalmente otro material realmente no es el mismo latte o esponjita que usan para la beauty blender y tiene muchísimo más poros lo que quiere decir que absorbe full el producto y a la final estás así como trabajando esa área y de pronto no tienes nada entonces tienes que aplicarte como tres capas para que puedas ponerte un buen corrector y eso no me gustó de esta mini beauty blender la pongo en mierdis porque de verdad si tienes la beauty blender o una esponja parecida porque hay muchísimos clones económicos la de Real Technique, la de Soho London que son drugstore marcas o sea son marcas de drugstore no te recomiendo que compres esta creo que funciona perfecto como para que inviertas 20 dólares que es lo que cuestan dos bichitas de esta y es una porquería igual entonces me van a ver voy a contar en este video me van a seguir viéndolas en los videos porque ya la compré y la voy a seguir usando pero gasta full producto en los mierdis también tengo estas paleticas de correctores esta mucho más que esta y estas son de NYX y son las paletas para hacer el contorno imitación de MAC y son así traen 6 colores de correctores para esculpir tu rostro pero el problema es que los hicieron buscaron tanto enfocarse en la cobertura que lo hicieron muy pastoso ahora tienen solución si ya las compraste porque o si las quieres comprar porque son súper económicas pero te da miedito que eso ocurra puedes ponerle un poquito de aceite de argán e irla difuminando y trabajando se hidrata muchísimo bien se hidrata muy bien con esa con ese aceite y funcionan perfecto después de ese aceite así que son mierdis pero tienen como solución pero si la primera impresión que te da cuando lo tratas es que esto es una mierda voy a arrancarme el rostro te sugiero que no la uses cerca del área aquí de los ojos porque de verdad que lastima mucho esa área tienes este que es el corrector de tono que son todos los tonos de correctores esta la estoy usando full y esta es muchísimo mejor esta no la podría denominar mierda porque esto si es divino o sea las quería mostrar nada más para que vean que hay dos opciones en el mercado esta es una mierda y esta no pero para que no se confundan y como tienen la experiencia con esta no se compren esta esta es totalmente distinta no entiendo por qué vamos con los X esto va como en una pendiente están los mierdas en la parte de abajo y vamos subiendo hasta los X los X son unos productos que funcionan pero que no cuando haces comparado precio calidad o es algo que puedes encontrar en otra parte por un precio menor o algo así eso los hace unos X productos muy buenos no me malentiendan los voy a seguir usando porque pero es como para conversar con ustedes y lo primero que tengo es esta brocha de Real Techniques de la nueva que son los Metallic y es la cuadrada esta es la 301 y es una brocha muy buena no me malentiendan pero siento que hay mejores brochas y el problema es que a pesar de que es buena difumina muy bien el producto es súper suave y no pierde pelos además que la presentación es una belleza es demasiado costosa como para lo que es es cuesta unos 25 dólares yo lo compré por como 20 dólares porque tenía un cupón y una oferta pero no vale los 25 dólares por casi 30 dólares te llevas un set de 10 brochas de Sonya Kashuk y son muchísimo mejor y son la misma calidad pero bueno ya invertí el dinero y bueno estuve preguntando a las amigas que son americanas comunes y le dije que si pagarían este dinero por esta brocha me dijeron que no porque pagarían en otras brochas pero me imagino que un maquillador que necesita unos utensilios así súper glam como este me imagino que él sí pagaría eso por toda la colección pero creo que hay mejores productos mejores brochas allá afuera en el mercado y por eso es un X o sea funciona pero Dios mío el precio es demasiado continuando con los X está esta paletica de Too Faced que son tres polvos finos de finalización y funcionan es unos polvos súper cremosos la textura es increíble y te haga un efecto al rostro y los tengo puestos tengo un poquito de contorno con este que se llama Totally Toast tengo Moon Silver en esta área de aquí y tengo el amarillo que es en Sunrise en esta área funcionan pero tardas un buen tiempo en darte cuenta en vez de ellos explicarte por la parte de atrás del producto cómo puedes usarlo el problema es que yo lo estaba usando con mis dedos para darle un poco más de acción y necesitas es una brocha y después como que agarré una brocha con como esta como una mofetica y no tiene que ser puesta ay disculpe creo que le sacudí la cámara tiene que ser puesta con una brocha como esto así como de rubor polvo para que el producto se concentre a ver les voy a poner un poco como para que el producto se concentre y se agarre mucho mejor y ahí si funciona entonces es X porque te venden un producto sin explicarte sin darte o mandarte una brochita como para que tú te imagines más o menos cómo va y cobran full por él y después tú te quedas así como que ah no qué voy a hacer con ella y después te lo venden como que te vas a poner en toda la cara y vas a terminar como el chihuahuita de acá vamos a mostrárselo como el chihuahuita de cada una de las cosas entonces tú te pones así por ejemplo yo me estoy un poco asustada usando este en todo el rostro porque yo soy clara o sea soy de piel clara entonces estoy así como que me imagino que las morenas están asustadas en usar el moon silver pero no son polvos finos y de verdad no quedas así como un filtro sino quedas como te hace como blur como el filtro que nosotros usamos para como todas usamos ese filtro lo sabemos como para disimular las niñecitas y eso esto es lo que hace este producto es bueno pero el problema es que la marca no lo explica y tomas muchísimo tiempo en saberlo gracias a youtube pude saber cómo se usaba y es bueno pero es un X porque realmente no creo que lo necesites 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 es un X pero lo estoy usando full ahora vienen los arrechis los mejores productos que he estado usando este mes mejores productos y utensilios de maquillaje belleza cuidado de todas esas cosas después vienen los random lo primero que quiero mencionar es esta base que es prácticamente nueva es una base de ojos una base que uno siempre ha buscado una base que te neutralice el párpado el color del párpado más haga que las sombras duren full este dice que dure 24 horas realmente este no lo he probado 24 horas es de NYC o New York Color y esa sí es un crayoncito como puedes ver da un sutil color al párpado no es súper suave rellena todas las líneas así que si tienes pliegues en los párpados te va a ayudar y también hace que la sombra uno resalte y dos dure full de verdad que es una base que uno siempre sueña trae más o menos producto siento que trae una cantidad razonable de 2 gramos pero realmente creo que esto como que el producto es hasta aquí este es el producto es pequeño pero es súper económico y me ha ayudado muchísimo a llevar un párpado desnudo en desnudo me refiero no con sombras marrones y eso sino que sea un párpado desnudo que no tenga casi nada y hacerme como una cuenca para contornear el ojo y listo y me gusta mucho ese look últimamente como para ir al trabajo o a la escuela y esto es genial así que es mi primera rechazo siguiente es este polvo matificador de NYX que es HD y es un polvo matificador de esta marca pero bastante de buena calidad digamos así mi tono es el ivory y traigo su esponjita y te recomiendo aplicarla con la esponjita porque es bastante buena y no solo matifica sino también cubre bastante y no da ese acabado de súper pastoso en la piel es buenísimo me encanta por ello da un acabado totalmente mate y elimina brillos y todo lo demás es súper bueno y se adapta bastante a la piel no tiene una gran variedad de tonos pero tiene más o menos una alta gama digamos así una amplia gama y es bueno me gusta y esto me ayudó bastante con el cuestión del morado ese que me hice en la cara ok continuamos y tengo que mostrarles esta brocha que es estas brochas de Ebay Amazon como se les diga por ahí y esta brocha es súper útil es extremadamente útil porque sirve para un montón de cosas me gustaría que me dieran un pack de cinco brochas de estas porque de verdad que es súper útil y sería chévere por ejemplo sirve para contornear la nariz para sellar corrector para como definir las cejas hacer este maquillaje que te pones oscuro 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 en las esquinas y después clarito y sobre todo para lo que yo lo uso más marcar la cuenca como es tan tupidita como puedes ver ahí es súper tupidita no marca muy bien no difumina muy bien digamos así más bien como que mancha pero marcando es excelente y puedes agarrar otra brocha e ir difuminando así que este es demasiado a reto he estado usando esta base de este lauder que es el double wear y es súper buena me gustaría que tuviera otro formato en vez de dedicarse a experimentar con animales deberían dedicarse un poco al diseño de sus productos aún así es súper buena cubre bastante y con una sola capa cuando estaba como este me estuve pasando como con muchas imperfecciones en mi cara decidí que esta base sería la predilecta y así fue funcionó súper bien mi tono es por si acaso quieren saber el 2N1 Desert Beige y me queda súper bien a veces siento que me queda muy bronceada pero a la misma vez me gusta ese efecto que me da es súper buena y cubre bastante además tiene acabado mate pero lamentablemente debe ser sellada con polvo porque tiende sobre todo en temperaturas elevadas como las que estamos pasando por el mundo en estos momentos tiende a derretirse y se va cayendo demasiado feo entonces sí es una rechis pero hay que tener cuidado con ella y sellarla con polvo casi para terminar con los productos de belleza a rechis de este video quiero mencionarle el color switch si lo tienes original o si lo hiciste tú por cierto ya viene el video lo sé lo prometido ya lo voy a grabar esto es increíble por ejemplo para brochas únicas como esta con múltiples usos haces algo y no importa qué color estés usando de negro a blanco pasas aquí un par de veces y lo que sí he notado es que tiene tiempo de vida útil se va como desviruseando con el uso pero equis ahuga sí es buenísimo y lo que es bueno que se limpia con una le pasas así la toñita desmaquillante y está limpia me encanta este invento al que lo invento obviamente yo simplemente lo recree para decir que me lo copié pero es increíble de verdad hace el maquillaje o tu rutina de maquillaje muchísimo más fácil puedes usar una brocha en toda tu cara con este producto así que una rechis y lo está usando todo el santo grial de mis pestañas ha sido este duo de Physician Formula que se llama Last Extension y es una mascara con una mini mascarita o mini rimel con microfibras y esto hace que tus pestañas se alarguen de una manera súper natural es increíble es magia pura es magia negra no sé qué cómo o sea sí sé cómo funciona pero de verdad que no me esperaba que fuera tan bueno solo tiene un defecto que es te deja virucitas pero te paga así una brochita y listo o sea es excelente de verdad se los recomiendo es medio caro pero a la vez si te pones a comparar con otros productos que hay en el high end que hacen lo mismo es súper económico y vale la pena me fascina este duo es increíble el packaging está súper cute también me fascina solo vienen en un color lo cual me hubiera gustado que viniera como por lo menos en brown y en black is black yo tengo el black is black y es increíble de verdad me encanta pero me gustaría tener brown black o el brown para tener unas pestañas más más naturales pero es increíble hoy no los tengo puestos y tengo puestas pestañas postizas pero súper como digamos sencillitas y eso fue todo con los productos arrechis mierdis y equis de este mes como random tengo mi DS XL 3D Nintendo Nintendo 3DS XL y es la presentación de Super Smash Bros y es el único juego que yo tengo y juego es este y de verdad que darle coñocitos a los muñequitos es súper relajante yo no me considero gamer pero me gusta mucho jugar ciertos juegos y de verdad que esto me da full lidiando el estrés durante este mes que tengo soy grande como para jugar videojuegos pero me encanta me encantó de verdad estoy súper feliz con él como película show de TV lo que sea no tengo uno tal cual pero sí quedé impactada digamos así que la vi como 500 veces fue la presentación de Jennifer Lopez en su tributo a Selena como no sé los que me conocen súper bien sobre todo los que vi en los vlogs saben que yo amo Selena y me fascina esa película que ella hizo de Jennifer Lopez y volverla a ver y ver la familia de Selena en los en los billboard latín no sé con qué propios eran pero estuvo demasiado increíble cuando ella lo anunció en su tweet en su instagram en serio yo ve que así como que no puede ser no puede ser verdad que y después lo vi por youtube porque obviamente me perdí los premios pero estuvo increíble increíble de verdad se lo recomiendo voy a dejar el link allá abajo si lo encuentro aquí en youtube y si lo siento que no tengo ninguna película y nada por el estilo pero es que he estado viendo las mismas que ya les he mencionado así que se las podría decir pero canción favorita tengo una que muchas personas se van a quedar como W T F y es I'm a boss ass bitch amo esa canción está en mi cabeza puedo quitar y es demasiado buena estos acabados no tengo muchos voy a empezar con este antialérgico en spray para la nariz que es nasa court 24 y es estupendo yo que trabajo en veterinarios a veces me dan alergia a los perritos pero este es increíble 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 te echas dos spray en cada fosa nasal y listo se te quita la alergia no estornos en todo el día yo solía estornar toda la clase en todo el tiempo en el trabajo y ya no así que es buenísimo se lo recomiendo yo tengo actualmente ya recompré uno pero creo que son 60 spray y este era 120 les recomiendo el 120 dura para siempre luego tengo este antibacterial de Bath & Body Works se llamaba I Heart Mustache pero ya se acabó aunque ven ahí un poco es súper difícil de sacarle ese poquito es no sé y es oh mire lo logré bueno así se terminó porque le saqué todos no sé como que se pone como gomoso y no se sale pero es increíble me encantan estos antibacteriales y siempre tengo que tener uno en mi bolso de la universidad o del trabajo porque uno nunca sabe cuando va a necesitar uno también tengo estas tallitas que ya las conocen y voy a estar cansadas de verla y son las únicas tallitas desmaquillantes que uso son las Neutrogena estas azulitas siento que quitan el maquillaje muy bien y sí este es como mi 400.000 paquete que ya he usado y por último tengo ya les estoy diciendo adiós a esta magia negra para las líneas de expresión debajo de los ojos de este lauder y está todo destruido ya ya como que se le cayó el pitorrito pero igualito le estoy exprimiendo todo el producto aún es muy bueno se los recomiendo es costoso pero si lo compran en la transición de invierno a abril cuando tienen esas ofertas que te dan paletas y productos puedes sacar provecho de esas ofertas y por el comprarte de este producto te puedes llevar un pocotón de productos gratis que te duran durante todo el año espero que este video no haya sido muy largo y se hayan aburrido pero de verdad espero que hayan aprovechado las ideas y los consejos que les he dado y que les haya servido de algo por supuesto para eso es que uno hace aquí videos en youtube para llegar a la gente y tratar como de ayudarle y darle consejos digamos así o por lo menos hablarte de mi experiencia y que eso te sirva de algo te dejo un beso muy muy grande cuídate muchísimo y nos vemos en el próximo video bye gracias